Música Aquí solo dice carcinoma de mama izquierda, invasivo, lobular clásico y eso no puede garantar. Recibir la noticia así produce un impacto emocional fuerte. Ese fue el caso de Beatriz, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2021. En ese momento para mí fue lo más duro, fue un golpe duro, que no supe cómo asimilarlo en ese momento. Sostiene que vivir con cáncer ha sido su mayor reto hasta ahora, no solo por el tratamiento, sino por sobrellevarlo junto a la enfermedad de su madre. Ella era mi motor para yo salir del cáncer. Mi mayor desafío era enfrentar mi enfermedad con los procesos de quimioterapia porque tengo a mi madre con Alzheimer. Entonces era terrible cada vez que yo iba a quimioterapia pensar cómo iba a regresar, si iba a quedar ingresada, si la iba a soportar o no la iba a soportar. Un diagnóstico de cáncer implica muchos cambios, no solo para la persona afectada, sino para sus familiares y personas cercanas. Nunca llorábamos delante de, yo de mi hermana, mi mami delante, ella sí, pero yo delante de mi madre, delante de mi hermana, nunca lloramos. Yo mi pañuelo de lágrimas era ir al baño a llorar. O sea, ahí lloraba, 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 me hincaba y le pedía a Dios que por qué ella y no yo, ¿verdad? Y le agradezco a Dios y a la vida que nos haya puesto esta prueba porque te hace ver el mundo de otra manera. En cada momento ha cambiado porque también no soy tan independiente como era antes. Dos años después, su vida es diferente. Beatriz venció el cáncer. Sonríe, es la mejor cura contra el cáncer. Ahorita estoy feliz. Hoy en mayo tuve mi última consulta con el oncólogo y ya puedo tratarme los dientes, ya puedo arreglarme las uñas. Bueno, ya puedo consumir algunas cosas que no podía consumir, ¿verdad? En la alimentación, en la bebida, ya puedo salir más libremente, ¿verdad? Porque ya mis plaquetas, mis niveles de plaquetas, de sangre y de todos esos exámenes químicos que le hacen ya están en su nivel. Entonces, me siento plena. Según estadística del Ministerio de Salud, el cáncer de mama en El Salvador ha tenido un incremento significativo a comparación con otros tipos de cáncer. Citaría la cabeza el cáncer de mama, que en promedio nosotros estamos recibiendo de 35 a 38 mujeres que provienen de toda la zona oriental de nuestro país. Son las que operamos anualmente por cáncer de mama. Es a nosotros 22 pacientes, 12 pacientes tendríamos a 5 años con periodos libres de enfermedad. Sé que estaríamos hablando de un 50% de sobrevida libre de enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 hubo más de 210 mil nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68 mil muertes. En nuestro país, en el año 2018, fueron detectados 1,731 casos de cáncer de mama. En el 2019, la cifra ascendió a 1,951 casos. En el 2020, la cifra se redujo a 1,460, mientras que en el año 2021 se registró un repunte con 3,509 casos. Claudia Martínez, TCS Noticias.